¿Qué es el 311? Los ciudadanos pueden ingresar a poner todas sus quejas, denuncias, ideas y sugerencias en el 311. Pues es espectacular porque estaba tomando el tiempo y es casi 30 a 40 minutos en Piragua para llegar hasta, como le llaman ellos, un puerto. De ahí entonces te diriges, ya sea en moto, caminando o que algún vehículo te lleve hasta el municipio como tal, que es donde están otras entidades gubernamentales que también visitamos, como son los correos estatales y también visitamos el Minsa y también está Cenafron que también le hicimos la visita en el día de hoy. Bueno, pues en este momento nos encontramos en la comunidad de Llaviza, exactamente en el puerto de Llaviza, donde se cogen los botes para ir al Real, a Pinogana y a otras comunidades cerca del área. El recorrido lo hemos realizado desde Metetí hasta el puerto de Llaviza. En el trayecto hemos visitado algunas escuelas como Escuela de Sansón, Sansoncito, Quebrada Félix, Centro Básico Regional y otras más. Realmente estamos haciendo una inspección para el proyecto de internet de banda ancha y para ver la posibilidad de la instalación del niño.